Algo que se me ocurrió el otro día, bueno, con algunas técnicas que yo he usado antes, pero había unas alcachofas, creo que ahorita hay unas alcachofas increíbles y hay que aprovecharlas, estaban zancochadas y había un lomo. Entonces, voy a enseñarles qué hice, pero quedó tan rico que la gente se peleaba por comérselas. Este lomo lo vamos a cortar en medallones, eso hace que se haga todo mucho más fácil y rápido a la hora de hacer... ¿Cómo hacer un medallón? Agarras y más o menos son tres dedos o dos dedos y medio, para que esté gordito y tengas la parte del centro jugosa, rica, de ahí lo separamos un poquito y vamos a ponerles sal, pimienta por todos lados, aceite de oliva y mantequilla. Y el aceite de oliva hace que no se quede. Volteamos los medallones, pueden cambiar la alcachofa por champiñones o así nada más queda delicioso. Y le falta pimienta, eso tiene que estar bien caliente para que se selle fuerte y quede como una costra deliciosa en el lomo. Parece que fuera un montón de grasa, pero no, no es mucho. No los vayan a poner todos a la vez, aquí máximo tres. Despacito, no los vayan a tirar porque si no te puedes quemar. Vamos a dejar que se cocinen unos tres minutos por lado para que estén bien selladitos y que se vaya cocinando la carne. Y de ahí los vamos a voltear. Orégano fresco, cuando ya lo tienes así, que está friéndose y que escuchas esto, que es tan rico, ¿verdad? Unas laminitas de ajo, que siempre le dan un sabor buenazo. Bueno, las alcachofas normalmente nosotros compramos, o solamente los fondos, los compramos así. Como sabes que una alcachofa está lista, tienes que agarrar y tienen que salir fácil las hojas. Y con una cuchara, mira, solo hay tres y sale todo esto. Imagínense todo lo que hay en una alcachofa, es como, a veces hay hasta más que en el mismo corazón. Esto está listo para darles la vuelta. Miren qué bonito. Aquí parece que tuviéramos grasa como para freír papas, pero no, solamente son dos cucharaditas de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva. Y es maravilloso porque mantenemos todo y esta salpita, o mantequilla, tiene un montón de sabor. No lo muevan, déjalo en paz, que se cocine solito, por tres minutos más. Esto ya está. Vamos a poner los lomos ahí, que descansen. Por favor no los vayan a servir inmediatamente, tienen que quedarse los jugos adentro del lomo. Y aquí mismo, solo un poquito de fondo como para que se despegue todo lo que se ha pegado de la carne, que me fascina. Vamos a ponerle un poquito más de mantequilla. Y calculen más o menos medio fondo por cada persona, o sea, por cada lomo. Que se unan todos los sabores. Eso que es este juguito, que yo no lo puedo desperdiciar, así que lo vamos a poner aquí. Full sabor. Y esta alcachofa tiene mucho amor. Lo apagamos. Vamos a ponerle limón. Más o menos dos limones para tres corazones. Es espectacular. Tienes que poner limón cuando ya está fuera del fuego. Porque si no, va a cambiar el sabor del limón. Y se va a empezar a cortar y cortar la mantequilla. Así que tengan mucho cuidado con eso. Entonces, esto ha reposado un par de minutos. Vamos a ponerlo abajo como si fuera un purecito. Se muere el sabor que puede tener. Esto es delicioso. Y encima le vamos a poner unos berros. Tal vez unas arrugulas. Vamos a ver cómo quedó mi lomo. Está increíble. O sea, eso es lo que a mí me gusta. Vamos a probar. Increíble. Buenísimo. Delicioso. Me adiós.